La máquina de café expresso portátil de Evoin te permitirá disfrutar de una experiencia completa dondequiera que vayas, haciendo a la hora del café posible en cualquier momento, ya sea con agua caliente mediante su modo de extracción directa o con agua ambiente gracias a su modo de calentamiento. Puedes disfrutar de 3 a 4 tazas de expresso caliente y extraído con 18 bares de presión. ¿Qué hay en la caja? Máquina de café expresso portátil. Accesorios para café en polvo. Accesorios para cápsulas de café. Cable y cargador. ¿Cómo se utiliza? Abra la taza de café de la máquina. Remueva el filtro de la máquina de café. Identifique el tipo de café a preparar. Cápsula NS Coloque la cápsula tipo NS en la puerta cápsula. Introduzcalo en el filtro y haga presión. Posteriormente, enrosque el filtro a la máquina. Café molido Llene el reservorio con el café molido de su elección. Presione el café con la parte inferior de la cuchara de café. Esto se realiza para tener un mejor sabor y que sea más fácil de limpiar. Introduzcalo en el filtro. Posteriormente, enrosque el filtro a la máquina. Advertencia Asegúrese de utilizar los accesorios correspondientes al tipo de café a preparar. Así, cómoda enroscar con la presión adecuada el filtro a la máquina, para evitar filtraciones en los bordes no deseada. Identifique el modo de preparación. Modo calentamiento Este modo permite tener una extracción de café expreso caliente con una cantidad de 2.3 onzas entre los 169 a 185 grados Fahrenheit. El tiempo promedio de calentamiento oscila entre 3 a 5 minutos, de acuerdo a la temperatura del agua con que se llene el tanque. Este modo se activa de la siguiente manera. Vierte el agua en el tanque. Es importante que la temperatura del agua esté por encima de los 60 Fahrenheit. Pulse el botón de inicio dos veces seguidas. El botón permanecerá encendido en color rojo. Al cabo de unos 3 a 5 minutos, el café saldrá automáticamente. Con la batería completamente cargada de la máquina, puede obtener y disfrutar hasta 4 extracciones de un café expreso. Modo extracción directa Este modo permite tener una extracción directa de café al instante, agregando el agua previamente caliente al tanque. El mismo se activa de la siguiente manera. Vierta agua caliente en el tanque. La temperatura del agua será la de su preferencia. Presione el botón de inicio y mantenga presionado durante 2 a 4 segundos. Y automáticamente comenzará a salir el café. Con la batería completamente cargada de la máquina, puede obtener y disfrutar la cantidad de extracciones que considere necesaria de café expreso. La hora del café te permite desconectarte de tus labores, relajarte y compartir con tus amigos y familiares. Pero el gran problema es justamente el tiempo. Y Bobini y su equipo, luego de meses de trabajo e investigación, ha diseñado una solución para poder disfrutar de ese momento sin excepciones. El tiempo no será más una excusa para disfrutar una buena hora del café. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!